Y va a ser moderado por la licenciada Maricela Espinosa Pineda. Por favor, se se presenta a este lugar para dar inicio con las conferencias. El panel inaugural también se despide porque en este momento... ...encuentro de alcaldes y alcaldesas para la conformación de la red... ...para realizar este evento hemos contado con los aliados también de parte de... ...también ellos han sido ministros en todas esas etapas anteriores en el país. ...especial al doctor Juan de Dios Paredes, Renato Valenzuela, también está con... ...le damos la bienvenida también a todos los gobernadores de los departamentos... ...selembrando 40 años del aniversario desde Alma Ata, donde hay un compromiso... ...para poder cambiar, mejorar y comprometernos con la salud. ...donde todos y cada uno de nosotros tenemos ese compromiso para velar... ...por la gente y especialmente por la gente que más lo necesita. De nosotros, de parte de nosotros en el municipio, estamos trabajando fuertemente... ...para poder fortalecer el tema de salud. Donde hoy todos ese compromiso debe ser aún más fuerte después de 40 años. ...y buscar soluciones más claras, inmediatas para poder resolver este gran problema... ...que es el tema de la salud y el gran compromiso que hay. Y sólo hay una manera, una manera cuando nosotros le ponemos corazón, alma, amor... ...al trabajo que hacemos todos los días. ...es la única manera de poder generar realmente un gran cambio en nuestras ciudades... ...por ende, en nuestra querida Honduras. Hoy es un día muy especial. Celebramos el Día de la Atención Primaria de Salud. Un día como hoy, del año 1978, se realizó la primera conferencia internacional. Con la publicación del Decreto Ejecutivo PSM 025-2012... ...se plantea la implementación del Sistema Integral de Atención Primaria de Salud... ...Familiar Comunitario, para que de forma gradual y progresiva... ...se aplique a la totalidad de los 298 municipios que conforman el país. Lo que nosotros necesitamos es crear este tipo de alianzas... ...como la que vamos a firmar hoy, con OPS... ...que es la red hondureña de comunidades, municipios, mancomunidades... ...en el tema de promotoras de salud. Reiterarle a todos los actores que vamos a firmar este compromiso... ...que los alcaldes y alcaldesas, los gobiernos locales, estamos listos. A través de esa voluntad que estamos manifestando en todos los temas... ...permanentemente como gobiernos locales... ...queremos también la colaboración, no sólo de la cooperación externa... ...sino la que nos ha estado brindando el señor presidente. Que ya iniciemos con el proceso de descentralización... ...porque considero que estamos capacitados... ...para tomar temas que son fundamentales, como el aspecto de salud. Es un honor para mí ser parte de este momento histórico para Honduras... ...en el que habrá de conformarse la red de comunidades, municipios... ...y mancomunidades promotoras de la salud. Hace 40 años, una generación de líderes expresó su compromiso... ...de lograr salud para todos a través de la atención primaria de salud... ...en la declaración de Alma-Ata. Desde entonces, numerosas cumbres, conferencias mundiales, regionales y nacionales... ...han reiterado esos compromisos. Insto a ustedes, señores alcaldes y alcaldesas... ...a todos los participantes de este encuentro... ...a ser la generación que logrará la salud para todos y todas en todas partes. Y hace poco un grupo de alcaldes y una alcaldesa de Santa Bárbara... ...estábamos conversando y me hablaban de por qué era necesario hablar de la descentralización... ...pero como son municipios pequeños decían, hagámoslo en un grupo de municipios... ...hagámoslo con mancomunidades... ...y los gobiernos locales, a juzgar por lo que yo he visto en Occidente y en otros lugares... ...esa fuerza de las mancomunidades es algo extraordinario que debemos de poner... ...en este momento en la mesa para esta nueva ruta. Yo quiero hoy afianzar frente a ustedes... ...que dimos un paso en las ocasiones de semana atrás... ...con el ministro Sánchez... ...le pedimos a un grupo de sociedad civil y actividad que nos acompañaran... ...para aumentar una función de transformación del sistema civil. Es un reto enorme, monumental, complejo, difícil... ...pero con esta reunión que estamos haciendo hoy... ...con una conversación que hace poco teníamos con el alcalde de Tito Artura... ...y el ministro para el que va a ser el hospital de trauma aquí en la ciudad de Cali. ...viéndolos a ustedes, estoy convencido que buena parte del trabajo... ...está garantizado en términos de resultados al tener esta alianza con los gobiernos locales. Pero quiero que sepan, alcaldes y alcaldesas, amigos que nos acompañan... ...que tenemos tres victorias tempranas que nos hemos autoimpuesto... ...con esta comisión de transformación. Uno es abastecer todos los centros de atención de salud, de medicamentos... ...reducir la mora quirúrgica y reducir los tiempos de espera en las consultas. Luego vienen otras victorias y viene toda la gran reforma. ...pero ahora que estamos conformando la red hondureña de comunidades, más comunidades... ...municipios, promotoras de salud, estoy convencido que es un paso clave, fundamental... ...y juntos podemos en esa alianza garantizar los servicios de salud dignos. Y ahí, alcaldes y alcaldesas, ustedes pueden ser veedores, acompañantes... ...para que, junto con todo el sector de empleados públicos y servidores públicos... ...en la parte de salud, hagamos esa transformación. También, en la reducción de pobreza está buena parte de los objetivos que nos hemos planteado... ...en la reforma de salud, están interrelacionados. Y para eso también es bueno nunca olvidar de dónde venimos. Por eso, tenemos que afianzar los temas de prevención, de manejo... ...cuando se dan desastres naturales, porque tiene mucho que ver con esto. Recuerden que el objetivo 3, al que nos comprometimos los hondureños en el marco de Naciones Unidas... ...es garantizar una vida sana y promover bienestar para todos en todas las edades. El 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos... ...seguros, resilientes y sostenibles. Hoy Honduras tiene una gran oportunidad de acelerar su proceso de cambio por el camino bueno. No ha sido fácil. Es tanto el olvido y el deterioro que hemos vivido por tiempos... ...que a veces no creemos lo bueno que está ocurriendo. Se tiende más a ver la mitad vacía del vaso. Y buena parte de tener éxito durante el día y durante la vida... ...es si usted mira con actitud positiva las cosas. Por muy difícil que sea el reto. Yo estoy seguro que aquí juntos estamos sembrando una semilla... ...que va a producir resultados muy positivos para el pueblo hondureño. Alcaldes, yo estoy para apoyarles... ...si ustedes definen cuáles son las zonas donde podemos instalar los parques... ...donde podemos hacer a la par de la calle unas ciclovías... ...para que la gente pueda todos los días, como lo hacen en Gracia, ir a caminar. Y hagamos de eso un cambio cultural. Estamos para eso. Y hemos dicho públicamente, lo sostengo hoy... ...donde tengan ustedes el terrenito, nosotros caemos para apoyarles... ...y que podamos hacer esos parques porque hay que enseñarle al niño desde chiquito. Y eso es prevención. Y obviamente vamos con la construcción de nuevos edificios en la parte de salud. Yo agradezco solo por dar un ejemplo a la alcaldía municipal de Siguatepec... ...que nos dijo aquí está el predio y pronto estará al servicio del pueblo de Siguatepec... ...y de toda la zona central del altiplano un nuevo policlínico... ...y gracias al doctor que ha estado buscando también el recurso humano para poderlo hacer. Gracias al BID por ese nuevo hospital que vamos a empezar a construir. En fin, gracias a todos. A todos y todas, este es un gran paso. Estamos listos para trabajar juntos. Gracias a Dios que estamos reunidos. Pongámonos metas concretas. Ustedes son el liderazgo del país a nivel local... ...y sé que todos tienen la buena voluntad de trabajar por la salud de su gente. La gente es la razón de ser de nosotros los servidores públicos. Con el acompañamiento de OPS y de todo el liderazgo que miro aquí... ...de las demás personas que están reunidos, de los medios de comunicación... ...yo estoy seguro que Honduras va a ser ejemplo de transformación... ...en una cultura de vida más saludable. Yo me apunto al igual que sé que ustedes están apuntados.